Voy a leer tres poemas del libro Orden del Caos, publicado por Editorial Vitruvio de Madrid en 2016. Orden del árbol En el lugar del vuelo del picaflor está él, en lo imposible de la flor naranja, tan breve, tan ausente. Saca un ala y da color al deseo de que esté ahí, que en el agua asome su pez de oro y muestre a la luna su mano alzada para ordenar la confusión del árbol y la noche. Es una semilla que volando va, con su pequeño brote, así de luminoso, es un fruto verde en lo alto de la rama, por él brilla el barro al pie del árbol. Orden de las cosas Sin que el viento del sur, helado antártico susurro, desintegre el albo destino de un amor, el sí y el no del aterido secreto de un amante. Tiembla mi fresca margarita en el jarrón. Orden del sueño Caen las palabras en medio del sueño Son las piedras hirientes que antes golpearon en la vigilia y ahora se precipitan a su agua Y se enredan como oscuros peces sorprendidos En el paladar, en la dentadura, en el labio o en la veladura, donde calce la articulación En la patria de la lengua y su ápice de oro Y al despertar están las marcas en la boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!